El Instituto de la Mujer como tal está preocupado por las diversas clases de mujeres que hay en España y una principal que seguimos también a lo que es el Instituto Europeo de Igualdad de Género y Naciones Unidas que se preocupa mucho de que la mujer pueda acceder a esos consejos de dirección, comités de dirección que son importantes y lograr un 60-40. Pero el resultado que se obtiene cuando una vez la mujer adquiere ese protagonismo dentro de la empresa es que se hace una sociedad económica y socialmente mucho mejor. Para nosotros es una prioridad que efectivamente la mujer adquiera lo mismo exactamente que un hombre, que si tiene su capacidad y tiene su talento consiga ese puesto directivo en una empresa. Necesitamos mujeres referentes, que hay muchas, decir estoy aquí, valgo para esto y se me tienen que escuchar.